Sí, dígame. Disculpe. Yo tengo una duda muy grande con respecto a la institución y a eso de Transformados por Cristo. Ok. Cuando yo, si yo llego a la institución, yo soy homosexual, usted lo sabe. Yo digo, yo quiero dejar de ser homosexual. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, esto es un proceso. El ministerio Transformados por Cristo surgió de esta manera. Yo he estado predicando en Guaricano y cuando estoy predicando en Guaricano, los pastores a veces me invitan a predicar y invitan muchos homosexuales por mi testimonio. Todos los homosexuales del barrio, todo el que quiera ir, no nada más homosexuales, sino todo el que te cautivo. Y ellos me invitan, reúnen los muchachos y me invitan a mí. Yo voy y predico, doy el sermón y le predico y le hablo del amor de Jesús. Si usted quiere recibir a Cristo, usted viene. Y si no, pues seguimos orando por usted. Se convirtieron 17 jóvenes. Entre uno de ellos, había uno que tenía 13 años y yo prediqué muy bien, todo muy lindo. Cuando me voy, ese jovencito se acerca y me dice, pastor, estuvo muy bien su predica y estos hermanos aquí me abrazaron. Pero ellos no están abrazando porque usted está aquí, pero mañana usted se va a ir y ellos van a pasar a la otra acera y no nos van a saludar. Eso marcó mi corazón porque yo dije, pero si es la iglesia de Cristo y son los cristianos, lo van a condenar porque ellos están contentos. No, aquí no abrazan, pero mañana se van ahí. Y me dijo ese joven, llévame con usted. Yo quiero cambiar. Yo no tengo mamá, yo no tengo papá. Mi mamá me votó a los 12 años por un hombre. Prefirió votar su hijo. Y yo le dije, bueno, es que yo no puedo llevarte porque a mí se me enseñó que yo no podía acercarme con un homosexual. Hace 16, 16 casi, 16 años que tengo de cristiano, 15 y pico, 16 casi. Y a mí me dijeron cuando yo me convertí que yo no podía pegarmele a un homosexual porque yo me iba a contaminar, que yo no podía ni predicarle a los homosexuales. ¿Quién le dijo eso? Me dijeron los pastores, que absolutamente es negativo porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando Cristo cambia a alguien, esa persona que ha sido transformada tiene que ir a hablarle a otro de la transformación de Dios. Y si verdaderamente Dios te cambió, tú no te vas a contaminar. Sí, y también que si Jesús estuviera vivo hoy, por ejemplo, Jesús no estuviera diciendo... Esa es una de mis frases. Si Cristo había estado en este tiempo, Cristo había estado metido en una inclusión. Pero mira, buscando gente en todos lados... A mí me critican porque yo soy... Dicen que soy un pastor moderno. ¿Por qué soy un pastor moderno? Porque yo no tengo miedo. Yo he entrado en dicoteca. Una vez el señor me habló, estaba en la Otega y Gacé predicándole a mis amigos cuando Dios me dio el permiso. Y yo fui a la Otega y Gacé a predicarle a los amigos míos. En ese tiempo estaba la Blondie, estaba acá. Un grupo de homosexuales que ya está necesitada. Ahora se ha levantado una nueva generación de travesti. Y cuando fui a predicarle, por la San Vicente había una dicoteca que era la dicoteca del chino. Y después que predico en la Otega, algo me dijo, ve y predica en la dicoteca. Y yo dije, ¿será que me estoy viviendo loco? Que voy a entrar para allá. ¿Y cómo yo voy a entrar para una dicoteca? Si me ven los cristianos, me van a condenar que yo todavía soy homosexual, que estoy viviendo. Pero yo decidí obedecer la voz superior, que era la voz del Espíritu de Dios. Y yo agarré para mi discoteca, compré un jugo de china y lo eché en un vasofón. Y cuando entré, Dios te vendía, dime, no dije Dios te vendía. Dije, ¿qué es lo que es? Y entré para adentro. Pero cuando entré adentro, esperé que terminaran de hacer el show. Y ahí yo agarré el micrófono. Y le dije al del sonido, ábreme el micrófono que vengo de parte de Dios. Cinco minutos y me voy de una vez. O sea, vino el seguridad. Yo le dije, no te muevas para que Dios no te mate en esta hora. Y cuando comencé a decir que le dije, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Ustedes no me conocen? Y todo el mundo se asombró, pensó que era un problema. Y le dije, yo era Nicola el que bailaba en esta discoteca. Yo era Nicola el que bailaba. Y Jesús me cambió. Y Jesús quiere cambiar su vida. Jesús les ama. Y ahí cuando fui a soltar el micrófono, ellos mismos me dijeron, siga predicando, que queremos escuchar. Le hemos dado mucho a la carne. Queremos escuchar la palabra de Dios. En la misma discoteca, ¿por qué? Porque la gente tiene necesidad de Dios. Jesucristo no vino a condenar al mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Jesucristo no vino a condenar a los homosexuales. Cristo ama a los homosexuales, pero Él aborrece ese pecado. Cristo lo aborrece. Y al final de cuentas, la mayoría de homosexuales, prostitutas y lesbianas, aman al Señor. La gente no lo ve, pero en su intimidad hablan con Dios. Y Dios no lo va a matar ni lo va a juzgar. Simplemente Dios quiere que ellos se arrepientan para que puedan entrar al reino de Dios.